Uno de los otros grandes placeres después de Navidad es comerse un buen sanguchito de las sobras. Lo que voy a hacer es un buen sanguchazo. Bien sencillo, como para que el día después de Navidad no tengan que chambear mucho. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer primero una mayonesa con unos tres dientes de ajo y un huevo acá adentro. Usualmente yo a la mayonesa le pongo una buena cantidad de limón o bastante vinagre. Pero en este caso no lo voy a hacer así porque yo voy a mezclar después esta mayonesa con una salsita criolla. Vamos a ponerle acá una cucharada de mostaza y un buen chorro de aceite. Acá está la mayonesa que acabo de hacer en la licuadora. Ya la puse en un bolsito como para trabajar más fácil. Y como les comentaba no le puse limón ni vinagre porque ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cortar un poco de cebollita en pluma como haciendo una criolla. Y le voy a poner un poco, bueno le voy a poner bastante limón. Después mi mayonesa se va a ahogar con ese limón un poco. Normal, queremos que justamente suceda eso. Queremos que sea una mayonesa bien ahogada como para que este sándwich esté bien jugosito. Entonces, acá vamos a poner limón. Una cuestión sumamente, sumamente fácil. Nuevamente repito, ¿no? El día después de navidad lo único que, o lo último que uno quiere estar haciendo, perdón, es cocinar mucho. No, nadie se quiere complicar. Así que lo que vamos a hacer ahora es agarrar un ají limo. Puede ser ají limo o puede ser rocoto. Vamos a poner el ají limo así con pepa y todo. Aquí nos usa bastante picante. Vamos a poner una buena pizca de sal. En este caso quiero que la cebolla se marchite un poco. Quiero que esté suave. No quiero que esté tan crocante. Dejamos esto por aquí un ratito. Vamos a pasar a cortar nuestro pan. Por aquí estamos bien, queremos una buena porción. Y ahora viene, digamos, la estrella del sándwichito. Todo lo que hemos hecho es una previa muy sencilla para cortar nuestro chanchito que nos ha quedado de navidad. Para esto, un pellejo con buena costra, bien crocante. Vamos a cortar acá unas láminas delgadas de este chanchito. Además, yo creo que con eso estamos bien. Y por aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que tengo a la mano es un poco de arugula. Le pueden poner la lechuga que quieran. Por ahí hay gente que no le gusta meterle lechuga a los sándwiches. Si es que no quieren, por favor, simplemente no le pongan. Pero a mí sí me gusta un poquito de verde. Definitivamente. Vamos a poner unas cuantas buenas láminas de este chanchito por acá. Con ganas. Ahí estamos. Yo lo que voy a hacer por acá es robarme un pedazo de este pellejo. Está todavía bien crocante. Y lo vamos a poner por aquí. Y ahora, vamos a ponerle un buen pocotón de mayonesa. Sin miedo. Y le ponemos una buena porción de esta mayonesita, de esta criollita con mayonesa. Encima. Y esto directo a la mesa. No hay que dejarlo mucho tiempo en el pan para que no se empape el pan con todo ese jugo y toda esa mayonesa. Para terminar, si quisieran, un poquito de culantrito encima. Y tienen un sándwich, pero de campeonato. Por Movistar Plus. No hay que dejarlo mucho tiempo en el pan. No hay que dejarlo mucho tiempo en el pan. Gracias.